El país, el país, atravesaba por una honda crisis, moral, económica, social. Hay que cumplir con la ley y aquella gente que se ha desviado va a tener que asumir la responsabilidad de acuerdo a la ley en tiempo de Dios. El año 74 fui detenido mientras venía a Santiago una reunión fui llevado a los subterráneos de la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Ahí en esos subterráneos estuve seis meses, torturados todo el tiempo, con los ojos vendados todo el tiempo y una cantidad de tipos de tortura, incluso con drogas, eso era una especie de laboratorio cuyo objeto era quebrar la voluntad de las personas. ¡Gracias!